Música ¿Acaso te llamarás solamente María? No sé si era secreto de una vieja canción Pero hace mucho, mucho fuiste otra mentería Sobre un paisaje triste, destemido de amor El orgullo te trajo, mostrando de olía Tu sombrito pobre y etapado marrón Eras como la calle de la melancolía Que llovía, llovía sobre mi corazón María, en las sombras de mi pieza Es tu paso en que regresa María, que en tu voz pequeña y triste La del día que viviste ya no hay nada entre los dos María, la voz mía la negara Si volviera otra maniara Por las calles de la Dios Tus ojos eran puertas que guardaban ausentes Su horizonte de sueños y un silencio de flor Pero tus manos puertas regresaban presentes Para curar mi fiebre de estreñita de amor Un otoño temprano, tu nombre era María Y nunca supe nada de tu rumbo infeliz Si eras como el paisaje de la melancolía Que llovía, llovía sobre la casa y dijimos María, en las sombras de mi pieza Es tu paso en que regresa María, y es tu voz pequeña y triste La del día que viviste Ya no hay nada entre los dos María, la voz mía la negara Si volviera otra maniara Por las calles de la Dios Amén Amén Amén